Esta tarde, la Mósfera ha preparado un juego maravillosa y el buen clima ha trasladado al público en las gadas. Han dicho que seguramente el estadio es de lleno, pero no lo pongo en nada después de escuchar el nivel de decibelio. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarte embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del voto. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Uno, de que resulta difícil de cantarte con una estrella de todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? ¿Pero qué es Ronaldo? ¿Hay otro? ¿Qué es Ronaldo? ¿Él pase lo que pase? ¿Él va a ser difícil? Sí, siempre es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. ¡Esta es mi cara! ¡Cópera la defensa con Alba! Parece que se ha pasado un poco de frenada en este vio. ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Ahí puede haber una ocasión! ¡Ahí está bien! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las víctimas medias. ¡Alejandro! Aparece la defensa con Alba. ¡Alejandro! ¡Y es un hombre en el medio social de Alba que vía aquí en el cuadrado tenía mucho peligro. Decide pasar hacia adelante. ¡Alejandro! ¡Alecanto! ¡Mentaquilla! ¡A ver que se saca de la manga! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Para un empado! ¡Este parte de la escuela fuerte! ¡Alecanto! 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 ¡Que le encanta! ¡1-0! ¡Ya no ha puesto en ventaja! ¡Otro gol puede ser definitivo! ¡Ronaldo! ¡Ahora que tiene dos, puede crear una buena ocasión! ¡Segunda! ¡Alecanto! ¡Que ver fútbol! ¡Echa la pena! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Y llegamos a este momento! ¡Está en un momento de la Godzilla! ¡Viva la Godzilla! ¡Viva la Godzilla con todo el campeonato! ¡Uno huele del campeón! ¡Uno huele del campeón pero otra emociones del campeón! ¡Para en la Godzilla! Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Empieza la segunda parte. 1-0. 1-0 no es que la pucha confía, lo siento. Así que me ataría con lo siento. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Será que yo mismalaughing está encima de África Socialistas. ¡No! 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 ¡Nas! ¡No! ¡Gracias! 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 ... ... ... Es increíble, parece un buen cantante. 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 Es increíble, parece un buen cantante.